Mira lo que ha llegado hoy. ¿Qué es? Los azulejos. Déjame mostrarte... Oh, para la pared. Te estás arriesgando con esto. Encima de las blancas, armarios blancos, paredes blancas, azulejos, verde grisáceos. Les dará un gran toque. ¿Te gustan? Me encantan. Ay, no, vienen quebrados. Al menos la mitad están quebrados. Estos también están quebrados. No. Debienen estar listos esta semana. Necesitamos hacer un nuevo pedido. ¿Y si hiciéramos una de esas cosas que la gente hacía en los noventas, donde tomamos los azulejos rotos y hacemos un mosaico? Claro que no. Uno, dos. Cuidado con las manos. Tenemos encimeras en la casa de los Warren. Son súper. Son hermosas. Increíble, viejo. ¿Es cuarzo? Eso es correcto. Turrón de cuarzo. Turrón. Las pequeñas manchas grises se verán muy bien con el entorno. Sí. Me encanta. Es perfecto. Las encimeras están dentro y los gabinetes están pintados. Perfecto. ¿Y ahora qué? Los azulejos llegarán de California. Solo está justo al otro lado del país. Eso es terrible. No lo es. ¿Sabes? Cuando hablamos de este rincón para desayunar... Creímos que sería el elemento sobresaliente. No sé. Vamos a destacarlo. Ahora que tenemos una bella cocina, este espacio está siendo olvidado. Así que debemos darle más protagonismo. ¿Qué hay de esto? ¿Quieres hacer una especie de cubierta? ¿Crees que sería posible conseguir láminas de cobre? Podríamos envolverlo y doblarlo alrededor del frente. Y quiero rescatar estas piezas, quitándoles la pintura. Puedes tomar las piezas y remojarlas en una olla con detergente. ¿Cómo vas? Voy bien. Hizo falta un poco de ayuda adicional con el lijado. Son de cobre. ¡Qué bien! Me han desafiado a envolver la encimera en cobre. Así que tendremos que cortar muy bien los rincones para poder hacerlo. Esto será difícil. Sí. Será trabajo duro. Sí. Pero creo que solo está tapado por abajo. Si tuviéramos un cuchillo multiusos y lo recortáramos, haría este trabajo cien veces más fácil. Me gusta cómo suena eso. Perfecto. Lo logramos. Se desliza hacia adentro. Ahora solo debemos recortarlo. Ya llegaron. ¿Qué es eso? Los azulejos. Te dije durante la noche. Cierto. Y llegaron durante la noche. No están rotos. No lo están. Tenemos bisagras y cerrojo táctil. Vamos a hacer que desaparezca. Haremos que esta puerta desaparezca. Excelente. Perrin estará muy impresionada. Perrin estará muy impresionada. La noche esté pintada. Entrarás aquí y nunca la verás. La adoro. Es como si no hubiera nada. Como si no hubiera una puerta secreta. Sí. ¿Qué puerta? Ahora me ves. Ahora no me ves. Es como si no hubiera una puerta.